Los resultados de un mal gobierno. Deberíamos estar volando en crecimiento. Lo vimos en la reunión de más de un centenar de países en Cali. Visitantes que se fueron por el desarrollo, servicios y paisajes. Y eso que la mayoría no tuvo una oportunidad de hacer turismo, ni por el Atlántico, ni por el Pacífico. El mismo no cuenta, aprovechando el buen artículo del Dr. Álvaro Bertrán hablando del discurso lastimero del ministro de Hacienda, nos cuenta del tiro del pie que la administración Petro cedió. Una administración que no tiene recursos porque el mismo los acabó. Ecopetrol no la aporta porque él disminuyó su producción al parar la explotación. Cerró mercados del carbón con Israel, etcétera, etcétera. Sus ingresos por impuestos disminuyeron, pero que más quería si acabaron con el crecimiento de las empresas porque son sus enemigas. Pues claro que no hay tributos. Las obras públicas están paralizadas por la incapacidad de un gobierno sin gestores preparados. Solo saben de terrorismo y demás labores conexas. La deuda pública esbordada por la burocracia excesiva y el turismo desde el presidente hacia abajo incluida la de su esposa y su combo, como de los amigotes que están aprovechando su cuarto de obra. Y que no decir del saqueo continuo de este gobierno. De eso no quiso tratar el señor ministro. Vergüenza seguramente le da porque a veces lo sacan a vendar. De ahí sus comentarios con la inestabilidad económica de la cual se quejan. Qué lástima porque deberíamos estar volando en crecimiento. Lo vimos en la reunión de más de un centenar de países en Cali. Visitantes que se fueron sorprendidos por el desarrollo, servicios y paisajes. Y eso que la inmensa mayoría no tuvo la oportunidad de hacer turismo ni por el Atlántico y ni por el convulsionado Pacífico. Ni por las llanuras y montañas del interior. Por la abundancia de nuestros ríos y lagos, sus montañas nevadas. Un país que todo lo tiene, pero con un gobierno que no lo quiere cuidar y se lo entrega a los bandidos. ¿Para qué? Muy seguro quiere perpetuar su régimen apoyado en esta inseguridad y violencia que genera. Aquí Santa Marta está con los brazos abiertos para recibir a los visitantes nacionales y extranjeros. Por aire, agua y tierra. Tiene con que ser amable, además de ir y venir de las tranquilas horas de su mar. Un cálido sol la hace grata al visitante. Cartagena enmarcada en sus murallas. Barranquilla en la puerta de entrada de todos los inmigrantes de este país. Señor ministro, ustedes tienen la cuna. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!